¡Ah, doctor! ¡Eh, doc! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, una alegría estar en este video con vos. Te agradezco muchísimo la invitación. Ahora me voy a parar acá con un poquito más de luz. Acá estoy en la Patagonia, en un pueblito llamado Cipolletti, cerca de Bariloche. No sé si conocés por acá. Escuché hablar, nunca estuve por ahí. Bueno. Estuve en Bariloche, pero no en Cipolletti. Igual soy fanático de tu país, ¿eh? Soy un amante de Uruguay. Me encanta la cultura, me encanta el país. Recorrí toda la costa, así que te felicito. Y bueno, te cuento, mirá. Empecé. Fuiste uno de mis... Acá tengo tu librito. Porque yo leí en algún lugar, en un post tuyo, que tu padre era o es un gran gastroenterólogo. Sí, la historia es así. Mi viejo, desde hace muchos años, se dedicó a leer muchas corrientes y leía libros que por ahí no estaban avalados científicamente. Es un fanático lector, ahí tiene 83 años y sigue leyendo 3, 4 horas por día. Y él compraba todos los libros de todo, ¿viste? Que los médicos leemos solamente las cosas que están demostradas científicamente y las cosas que no, no le damos mucha bola. Y él leía todo y con los años se dio cuenta de que algunas personas, cuando se curaban su panza, se curaban sus migrañas, sus dolores articulares, le mejoró el ánimo. Y fue un poco un pionero de la gastroenterología y los pacientes, cuando yo llegué a trabajar con él, los pacientes lo endiosaban. Me decían, no, tu viejo me cambió la vida, tu viejo. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? O sea, qué será, será porque es carismático, bueno. Y él me contaba, siempre decía que él, por ejemplo, tenía una fe increíble con las migrañas, que él podía curar cualquier migraña. Entonces, ¿por qué? Porque él le hacía una dieta. Bueno, toda una cosa que a mí en ese momento que yo venía con una formación académica muy estructurada, me parecía medio raro. Bueno, bueno, con el tiempo empecé a darle más bola, me empecé a dar cuenta que pacientes que él atendía realmente venían y me decían, tu viejo me curó la artritis, tu viejo me curó la fibromialgia. Yo decía, ¿qué onda acá? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, empecé a, él en ese momento le da mucha bola al gluten, que como sabrás es uno de los enemigos número uno del intestino en muchas personas. Y es como que él descubrió que el gluten era, digamos, si bien ya se hablaba de, obviamente, la celiaquía, pero se hablaba muy poco de la intolerancia del gluten no celíaca, ¿no? Hace un 10, 15 años. Y él estaba seguro que a la gente que andaba mal había que sacar el gluten a fondo. Y el secreto número uno que me inculcó es que había que sacárselo del todo. No, como hacen a veces, no, sacar el gluten, sino del todo es cero. Si vos comías una pijita para el día 10, ya sonaste, porque eso te afecta. Entonces le decían, bueno, y no, doctor, no estoy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué comiste? Nada, nada, ¿estás seguro? Indagaba hasta que encontraba cuando los pacientes no andaban mal. Bueno, entonces ahí empecé a indagar, empecé a leer un poquito Medicina Funcional. Ahí fue cuando encontré tu trabajo, leí tus libros, me metía a grupos de Leaky Gut, program, me metía a preguntar a la gente. Le preguntaba a la gente, pero me parecía todo tan increíble, ¿no? Cuando uno viene con una cabeza muy estructurada. O sea, ¿cómo puede ser que la medicina no esté viendo esto? Y bueno, de a poquito empecé a descubrir el Leaky Gut, empecé a interrogar a mis pacientes obsesivamente durante 15 años. Yo trabajo en un hospital público y a todos los pacientes que aparecían les preguntaba si le dolían las manos, si se le dormían, si se le hinchaban, si tenía fatiga, rinitis, afta. Y empecé a encontrar patrones. Me empecé a dar cuenta que sí, que realmente existe esto de algo pasa en el intestino que cuando se inflama genera síntomas extradigestivos, que puede ser llamado intestino permeable, no sé, sensibilidades alimentarias, problemas de microditis, pero algo pasa en el intestino que afecta afuera del intestino y cuando vos curás el intestino se van esos síntomas. Entonces me di cuenta que el secreto está de encontrar cómo sanar del todo el intestino. Entonces, bueno, tu programa fue uno de mis inspiradores, después lo sigo mucho al doctor Mark Hyman. Empecé a ver esto de las 3R, ¿no? Y sí, me resonó muchísimo. Entonces empecé a practicar en mi propia práctica médica. Empecé a hacer este tipo de dietas bien estrictas, cero gluten, cero lácteos, cero azúcar, cero mate, cero café, cero alcohol, cero procesados durante 7 y 10 días, con magnesio, con prebióticos, con meditación, con ejercicio. Y en ese caso, y bueno, ahí me di cuenta en realidad que las pacientes, primero que solucionamos problemas que ninguna técnica, digamos, ni los mejores gastroenterólogos del país podían solucionar, ¿no? Yo como gastroenterólogo me dedico más que nada a eso, ¿no? A casos... Y el tema es que mucha gente, por muchos de los problemas que se solucionan, ni siquiera van al gastroenterólogo. Bien. Eso que dijiste, Ale, ¿te puedo decir Ale, no? Sí, claro. Eso que dijiste es increíble. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que se curan con nuestros métodos, que vos sos, obviamente, el maestro, yo soy un humilde servidor, pero mucha gente que se cura con nuestros métodos, ni siquiera van al gastroenterólogo porque tienen un poquito de hinchazón de panza. Viven en el reumatólogo, viven en el neurólogo, entonces jamás van a un gastroenterólogo. Entonces, porque es como que... Y el problema, disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero el problema es que cuando van al gastroenterólogo no les encuentra nada al gastroenterólogo porque le hace una endoscopía por arriba, una endoscopía por abajo, y les dice, está todo bien. O le dicen, es un IBS, un colon irritable. Mirá, ahí está mi viejo que está... Te quiere conocer. Doctor, un placer. Se vino para escuchar la charla con vos. 83 tiene. Genial. Bueno, acá va a estar escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Los gastroenterólogos, lo que hacemos es, ah, se te hincha un poquito la panza, no, tomá, hacete un poquito de esta dieta, tomáte y me proponece, y te mandamos a la casa. Y después no nos enteramos cómo estás. Y el tipo, capaz se les hinchó un poquito la panza, pero se está muriendo la migraña, está deprimido, tiene enfermedad argentina, atritis y psoriasis, se cansó de ver médicos, se cansó de hacer shopping y zapping médicos, y obviamente entra en depresión. Entonces, todo ese cuadro, los gastroenterólogos no lo perdemos. Entonces, entender eso, entender toda esa dinámica, y entender cómo sanar la parte digestiva, me llevo a hacer un monitoreo. Y acá es donde mi trabajo es más lindo. Los pacientes yo desde el día uno, no solo les cuidaba la panza, sino les iba diciendo cómo va su artritis, cómo va su migraña, cómo va su migraña. Entonces, iba haciendo un monitoreo de los síntomas extra digestivos. Y ahí empecé a ver patrones, ¿no? Empecé a darme cuenta, por ejemplo, que las personas... Empecé a darme cuenta que las personas que... Por ejemplo, ¿quiénes son los que más mejoran? Por ejemplo, hice un autotest que es solamente orientativo. La gente que más puntos tiene, tal vez más posibilidades tiene que mejorar. Pero la gente que tiene los síntomas extra digestivos, el digestivo es increíble cómo mejoran la enorme mayoría. Nosotros estamos haciendo... Ahora, dejame que te interrumpa un segundo. Contame, de esos patrones que vos detectaste en tus monitoreos, ¿cuáles son los problemas que más encontraste que responden a la reparación intestinal, o como quieras llamarle, MDB-15? ¿Y cuáles son los que poco responden? Bien. Hay algunos que son increíbles. Uno es el Hashimoto, por ejemplo. La gente que tiene hipotirema o Hashimoto y sigue mal porque está yendo al médico, porque está tomando hormona T4. Doctor, estoy con la T4, se me normalizó la TCH y sigo cansado, sigo con las manos y pies hinchadas, sigo deprimido, sigo con tipado, sigo con dolores articulares. Bueno, ese es increíble. Ese es... Te diría que es mágico porque lo más loco de esto, Ale, que los endocrinólogos no lo están viendo. Los endocrinólogos como que, como no está del todo demostrado científicamente, algunos artículos dicen que sí, otros que no, las escuelas de medicina todavía no hablan de esto. Entonces los pobres pacientes siguen mal, siguen viendo mal y sin atención. Entonces eso es un punto enorme. Otro punto enorme es la migraña. La migraña es alucinante como personas que durante años, no sé, y han ido a los mejores acá en Argentina, la gente va al fler y está tomando topiramato, fue a los mejores en Europa del país y sigue con migraña y en menos de 15 días se le van las migrañas. Otro síntoma es la filomialgia. Ahí no es tan, tan, tan efectivo porque ahí hay un componente emocional muy fuerte y si bien nosotros trabajamos en el programa nuestro con meditaciones, con ejercicio, y a mí me gusta mucho, ahí seguramente no vamos a pelear con vos acá porque yo soy muy fanático de usar medicamentos que llamamos neuromoduladores, que yo sé que a ustedes los médicos funcionales muchos no les gustan. ¿Como cuál? Sí, los antidepresivos para alcohol irritable, cuando el paciente no termina de andar del todo bien. Yo usé un término que aprendí de vos que yo llamo la medicina de mente abierta, pero lo uso con otro sentido, agarrar todo lo natural y usar también la medicación, ¿entendés? Que eso para mí, por eso yo voy a fondo. No, 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 Facu, no nos vamos a pelear, ¿eh? Porque yo hago lo mismo, ¿no? Ah, bueno. Pero generalmente los uso como puente. Bien, bien. Bien, como ya te escuché a vos y a Mar Jaimán que hablan de que cuando tuvieron sus respectivas historias de vida, sus crisis, los medicaron con antidepresivos que le cayeron mal y después sanaron con la reparación intestinal, es como que me quedé con el preconcepto de que ustedes son un poco antiremedios, pero no están así entonces. No, yo no soy anti nada, yo soy pro salud y pro ayudar a la gente, ¿no? Y entonces hay miles de herramientas, algunas me gustan más y algunas me gustan menos. El problema que yo tuve con los antidepresivos, en mi experiencia personal, fue que me, y te lo voy a decir de una manera media chola, media cholula, que fue como que me apagaron espiritualmente, ¿no? Pero me ayudaron mucho con esas, con las subidas y bajadas que a veces eran desesperantes, ¿no? Bueno, por eso te digo que la migraña, por ejemplo, en la fibromialgia, y acá voy a hablar de los dos puntos ciegos de la medicina que yo conozco, los dos puntos ciegos de la medicina que yo defino, ¿no? Mi humilde punto de vista son las intolerancias alimentarias que terminan generando el intestino permeable ese y el liquigat, y el otro gran tema son los estados de ansiedad y depresión, todo lo que es serotonina baja, que los pacientes a veces tardan 10 años en ser diagnosticados con un trastorno de ansiedad o con una depresión porque viven con un trastorno leve que no les permite, decíamos que les permite funcionar, pero no llegan a un diagnóstico y a veces hasta que uno no trata eso, no se va la migraña, no se va el coloritario, no se va la fibromialgia. Entonces, por eso yo voy muy a la raíz y en los grupos de WhatsApp nuestros, cuando el paciente no mejora, yo tengo una charla con esa persona y le indago a fondo ese tema, si duerme bien, si está nervioso, y si realmente va por ahí el tema, yo me encargo de que el paciente reciba su medicación y ahí tenemos también una gran patita adentro, ¿no? Y decime, de los antidepresivos que vos usás, ¿cuáles son los que más te dan resultado? Y en realidad, el esítalo-pran es como el estrella, porque tiene menos efectos adversos, es caro lo único, pero es muy bueno, es como que le pega a todos, ¿viste? No te equivocás, es el que recomendamos a los gastroenterólogos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Porque no conozco el nombre. El esítalo-pran, en Estados Unidos creo que es el para el... ¿O el Butrin? No, no, ese es el propio me parece, ¿no? El esítalo-pran es, bueno, es un IRS, un inhibidor de la... Claro, lo que hace es, aumenta la serotonina disponible, entonces mejora toda la patología psicológica, la psiquiátrica, mejora el colon irritable, la migración, todo lo funcional mejora. Y decime después, cuando mejora y responde a tu tratamiento del MDB-15, ¿se lo sacás los antidepresivos o los dejás a largo plazo? Mirá, si la persona... Y acá hay otra cosa que me encanta compartir con vos, porque una cosa que me sorprende mucho, también de muchos años de estudiar esto, es que muchas de las personas que les pasa esto empiezan con una crisis emocional. Por ejemplo, son personas que vienen bien y de golpe hay un evento que en nuestra encuesta de 600 pacientes el 60% empieza todo este problema después de una crisis emocional, ansiedad, angustia, presión. Entonces eso es como que, yo les cuento a los pacientes como que les gastan la serotonina en el cerebro y en el intestino. Entonces, a partir de esa crisis emocional, algunas personas pueden recuperarse y otras quedan con los químicos volando bajito y entonces ahí empieza a inflamarse el intestino, se vuelve más permeable, aparece el alcibo, la debiós y las intolerancias alimentarias. Y está bien, vos podés hacer el Clean Gat Program, podés hacer el MD15, pero si al paciente no le terminás de levantar la serotonina, no se cura. O se cura parcialmente y ahora obviamente me vas a dar tu punto de vista. Pero a tu pregunta puntuales, puede ser tres meses, seis meses y lo dejamos, salvo, salvo que el paciente realmente tenga un estado bastante áspero, de un trastorno de ansiedad, una depresión, que ahí lo que dicen los libros son 12, 18 meses y se retira el medicamento y el 50% de las personas no lo necesita más y el otro 50% tiene que volver a tomar el medicamento dos años más y después se lo vuelve a dejar y bueno, hay un protocolo de... y hay gente que lo tiene que tomar de por vida pero la gente está feliz cuando la gente le cambia la vida con uno de estos medicamentos realmente está feliz, está agradecido, ¿entendés? Y cuando te cae mal el medicamento como te pasó vos, Ale, también tenemos la posibilidad de cambiarlo, hay 15 para ir cambiando. Bueno, como verás, me gusta mucho la... Y mirá que no me cayó mal, lo que me di cuenta es que me sacaba un poco los gustos y los colores de la vida, ¿no? Eso puede perder, se llama anedonia y puede pasar y se puede aceptar, se puede rotar. Estamos ya entrando un poquito en el terreno de la psiquiatría porque yo creo, Ale, que los gastroenterólogos hoy tendremos que ser psiquiatras, vos podés pensar que los dos cerebros uno deberíamos manejar y yo, a mí encima el tema me encanta y estoy bastante canchero, ya muchos años estoy en el tema, estudio mucho y me gusta mucho el tema de los psicofármacos, que es un tema que por ahí la gente se asusta, ¿viste? Como te decía, la gente mucho no le gusta, pero a veces hay que hacer cirugía en esos casos, no queda otra. Sí, no, no. Me gusta, me gusta, me gusta tu encare. Bueno, volviendo al tema, me decías qué patologías, y después te voy a preguntar lo mismo a vos, porque vos sos el maestro acá, migrañas, te decía, la fatiga, la fatiga a veces, la fatiga es increíble, como la fatiga crónica, como la gente vuelve a tener energía, y el punto más importante, más apasionante que vos creo que vas a compartir conmigo es la salud mental. Y esto acá es increíble porque nosotros sabemos que la ansiedad y la depresión no te afecta a vos, sino que afecta a tu familia y a la generación que viene. Escuché alguna vez a un psiquiatra decir, ¿no? Porque vos, si vos criás a tu hijo deprimido, lo vas a afectar y el pibe va a afectar a tu nieto también. Entonces, es fundamental el tema ese también de entender ¿y por qué me apasiona tanto? Porque, y acá te voy a contar una historia, estoy muy apasionado, vos cortame, ¿no? No, 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 que para eso quería hablar contigo. Escuchame, yo, esto empezó, dentro de mí, yo como también usaba mucho los antidepresivos, un día vino una paciente que tenía, francamente, ataques de pánico. Entonces yo le digo, mirá, vamos a hacer la dieta nuestra, que en ese momento era una MD-15 más pobre, pero vamos a empezar con el licitaloprán, así que, porque realmente el pánico hay que tratarlo, no podés, y estás deprimida y tenés ansiedad. Entonces, la paciente empezó, volvió al mes y medio feliz, feliz, y doctor, se me fue todo, qué bueno, qué felicidad, qué alegría. Se le dije, ¿viste lo que son los antidepresivos? No, no, doctor, no lo tomé, no lo tomé porque me dio miedo, no. ¿Y cómo? Con la dieta nada más. Entonces ahí, dije, bah, qué loco, ¿no? Esto de que, ¿cómo puedo haber curado? ¿Cómo una persona puede sanar su ansiedad y su depresión? Bueno, y me re se ve con esto porque digo, qué loco, ¿no? ¿Cuánta gente puede haber en el mundo? 40% de la población está con depresión y ansiedad y es algo tan feo para los que lo pasamos, yo también tuve mis momentos, y demás, es algo tan feo que realmente eso me motivó muchísimo. Dije, acá tiene que haber, y ahí empecé a investigar y a leer todo lo que pasa y vuelvo a repetir, leí tu libro y el otro libro y Clean 7, que ese lo, lo, lo tengo ahí para leer pero no lo leí, pero, ahí me explotó la cabeza, se me voló la peluca, como decimos los argentinos, porque digo, ¿cómo puede ser una persona si cura una ansiedad, una depresión, un pánico, una idea obsesiva, ¿entendés? mejorando su alimentación y mejorando su salud intestinal, entonces ahí empecé con mi programa y ahora tengo ya mucho hincapié puesto en esto, yo, yo recomiendo a todas las personas que tienen síntomas digestivos y problemas de salud mental que hagan un recetado intestinal, porque, realmente hay posibilidades de mejorar, ¿no? y así que es una herramienta natural, que es fácil de hacer, nada, increíble. Yo en mi experiencia tengo como un poco el otro lado de la moneda del tuyo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me viene gente con antidepresivos ya tomándolos y a través de los programas de reparación intestinal, de detoxificación, logramos sacar los antidepresivos y se sienten mejor que cuando los tomaban, ¿no? Pero sí, me encanta lo que vos me dijiste, que los que no responden a los programas de reparación intestinal, a esos se les puede ayudar con antidepresivos por un tiempo. Sí, ¿sabés qué, Ale? Y hay que desestigmatizar, porque, ¿qué pasa? Una persona que viene, yo veo mucha gente de todo el país y ahora del mundo, ¿viste? Me están consultando personas que ya hicieron el Clean Prona, hicieron Palmetti, hicieron MD15 y hacen una alimentación demasiado estricta y toman 15 probióticos, y 20 encima digestiva y siguen mal. Eso en general son los que se terminan mejorando cuando le das un antidepresivo. Pero, ¿qué pasa? Esa gente que está en el mundo natural es como que rechaza un poco eso y es como que se autoboycotea al curarse, ¿entendés? Es como que ese es un concepto que me encanta. Yo hablo mucho de los neuromodulores porque para mí es uno de los puntos ciegos de la medicina que nada, que los médicos también y nadie habla de las redes en las redes porque hay como un... Decime, ¿usás la pregabalina? Bueno, la pregabalina me encanta. ¿Me encanta por qué? Porque es un medicamento para la ansiedad y no es adictivo. Igual que los... Hay que contarle a la gente que los antidepresivos no son adictivos. Pero la pregabalina funciona como el clonazepam y no es adictivo. Entonces, vos lo usás hasta 600 miligramos por día y funciona como un tratamiento para la ansiedad. Pero los resultados son así como a corto plazo también, ¿viste? No, no. Si vos la pregabalina la dejás seis meses, un año, como que me empieza a perder un poquito de efecto. Los pacientes adultos pueden marear un poco a la gente, ¿viste? ¿Qué es eso? Ahora, vos me hablaste de los pacientes que no responden y cómo muchos de esos los ayudás con antidepresivos. Yo, una de las cosas que veo también en pacientes que no responden es, por ejemplo, la alta toxicidad de metales pesados. ¿Vos has visto eso y lo estudiás? Mirá, justamente, ese es un punto ciego mío. Yo lo veo mucho, te cuento lo que me pasa con los metales pesados. Los escucho mucho a Jaime, te escucho mucho a vos. ¿Pero qué pasa? Como en Argentina no tenemos la posibilidad de hacerlo y en general los pacientes me están respondiendo bastante bien. Ahora, yo no sé si me están respondiendo a mí a los antidepresivos porque tal vez tengan mercurio y estoy tapando. Entonces, por eso, te haría buenísimo que nos cuentes vos historias y cómo diagnosticarlo y cómo lo tratás, ¿no? O sea que estamos. Sí, bueno, en principio uno lo puede sospechar por preguntándole sobre fuentes de metales pesados comunes, ¿no? Una de las más comunes son los pescados, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Ciertos cométicos, amalgamas, cosas en el hogar, cierta forma de tratar los muebles y esas cosas, ¿no? Pero hay un laboratorio que hace los tests en cualquier parte del mundo, te manda y te puedo conectar con ellos, ¿no? Por favor. Para que veas en esos pacientes que no responden, de repente, a eso solo les empezás a hacer los tests de metales pesados y te fijás. Yo he tenido mucho buen resultado en pacientes que no responden a los que le encuentro metales pesados elevados, tratándolos, he visto mejorías, ¿no? Pero claro, no todo el mundo responde bien y entonces después hay que buscar otro problema, ¿no? Por eso es que... ¿Y cómo los tratás en esos casos? Depende, depende de... Porque hay también mucha mala información sobre el tema de los metales pesados y con este laboratorio Quicksilver, que es uno de los... El que lo creó fue uno de los capos de este tema, ¿no? Ellos me enseñaron que... Yo lo estaba haciendo mal, yo lo trataba con agentes quelantes, ¿no? Y a veces no es necesario eso, a veces simplemente hay que ajustar un poco el tema de los factores de detoxificación de metales pesados en el hígado, hay gente que le falta glutatión, hay gente que le falta otras enzimas, hay diferentes formas, ¿no? Y eso es el... Lo bueno del laboratorio este es que te dan no solo el valor de los metales pesados, sino que te dan también el potencial de tu cuerpo para detoxificarlo. Mirá que bueno. Sí. Ojo que acá tenemos el tema costos, ¿eh? Nuestra limitante son los costos en Argentina. Ese es un gran tema. Sí, pero como escribió un gran amigo mío también que lo tendrías que seguir, Will Cole. Sí, lo conozco. Así, así. Es muy, muy amigo mío. Hace dos, tres días él escribió un post que decía ¿te parece que el bienestar es caro? Probá la enfermedad. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. A veces eso es muy relativo, ¿no? Porque después uno no encuentra los metales pesados y ese es el problema puede pasarse toda la vida sin solucionar el problema yendo de médico en médico, de tratamiento en tratamiento y gastándose cien veces más de lo que gastaba si hubieran hecho el test de Mercurio, ¿no? Bueno, te prometo, lo voy a hacer primero en mi cuerpo, me voy a comprar el test y lo voy a hacer porque yo siempre pruebo todo lo que yo después te conecto con ellos para que te den bola y de repente podemos hacer algún tipo de trato con ellos para nuestros países para ver si se puede conseguir un poco más barato o lo que fuera. Igual no es tan caro. Ah, bien. ¿Sabés que yo ese es uno de los metales pesados que vengo leyendo mucho y es como que me pasaba lo mismo con el Leaky Gut. Yo cuando era gastroenterólogo escuchaba intestino pero yo decía esto es una chantada, no, ¿viste? No, no creo. Y los metales pesados no pienso, obviamente no pienso en una chantada pero esto como digo esto a mí no me está pasando, ¿viste? Como que uno hasta que no lo ve, no lo ve, como que no lo acepta como herramienta. Te cuento un caso yo, ¿no? Me viene una paciente que fue diagnosticada con espondilitis anquilosante y tenía el test el anticuerpo negativo, el positivo y había visto al mejor reumatólogo de Nueva York y el tipo la quería empezar en metotrexato y presnisona. Y ella tenía miedo porque leyó que el metotrexato podía prevenirle de tener hijos, ¿no? Porque es un agente de quimioterapia, ¿no? Y me vino a ver a mí como segunda opinión y lo primero que hice fue estudiarle los metales pesados y tenía el mercurio por el cielo y entonces le dije dame un tiempo para hacerte un programa de detoxificación de mercurio y de reparación intestinal y vemos. El médico ese la llamó y le dijo ¿empezaste a tomar los medicamentos? Y ella le dijo no, los voy a esperar un poco, ¿no? Y ella tenía muchos dolores en las caderas y la piel gris, estaba, la veía enferma. Pues es que a los dos, tres meses de empezar el programa de detoxificación de mercurio y de reparación intestinal la empecé a ver más rozagante, la piel rosada y los ojos más blancos y el médico este, el capo este de reumatología le dijo ese médico que estás viendo vos habría que sacarle la licencia y meterlo en cana. Hablando de mí, ¿no? Bueno, resulta que a los seis meses la chica no tenía más dolores, no tenía más problemas, problemas digestivos, como vos decís, ese también no fue un gastroenterólogo, fue un reumatólogo, pero también tenía problemas digestivos que no los consideraba a ella tan importantes. Para hacerte la corta se le fueron todos los síntomas, le medimos en los anticuerpos, el anticuerpo, el RO, que es el que sale positivo en la espondilosis anquilosante y era negativo. Le dije, por favor, enmarcalo y lleváselo a tu reumatólogo famoso y decirle que se lo manda el médico Chanta. Ale, escuchá, pero eso fue con el programa tuyo o le diste glutatión y todas esas cosas? El programa mío es, no abarca la detoxificación de metales pesados, porque para eso hay que hacer, por eso, le tuve que mezclar los dos. Ah, bien, bien, bien. Ojo que yo también y cuando me preguntabas las patologías que más responden, me faltaron las autoinmunes, ¿no? Yo vi mucha gente que ha negativizado el RO, el LA, el FAN, los anticuerpos de Hashimoto y eso también es maravilloso. Tengo gente con la uterina y reumatía con psoriasis, con esclerosis múltiple, esclerosis múltiple, mucha gente que ha mejorado, tal vez no mejora la resonancia, pero mejora su calidad de vida, vuelve a tener más energía, ¿no es cierto? Vos me imagino que viste millones porque vos sos, como te digo, soy más viejo. Soy más viejo. Sí, soy más viejo. Sí, pero sí. Bueno, y otro que... Lo que no veo en el MDB15 es el, el, la glutamina. ¿Usás la glutamina? Sí, vos sabés que la usamos, pero la usamos, ¿qué pasa? Yo, en el MD15 les doy magnesio, enzimas digestivas, probióticos y vinagre manzana. Y dar la glutamina de entrada al principio me da un poquito de miedo porque como la gran mayoría de las personas termina teniendo una intolerancia al gluten no celíaca, o sea, en mi programa la gente, la gran mayoría de la gente se beneficia porque deja, descubre una intolerancia a algún alimento y el número uno es el gluten. Entonces, es como que darle glutamine, ponerla a gastar, porque también no es barata acá, ¿viste la glutamina? Acá tenemos que ver los costos. Está bien, ahora hay una glutamina nacional, pero no, entonces como que la glutamina sabés para cuándo la tengo cuando el paciente después del programa no mejora. Entonces, el día 10, 15, ahí le metemos la glutamina. Pero sé que es, contame tu experiencia con la glutamina. Mi experiencia es que es uno de los factores limitantes de la re-epitelización del intestino, ¿no? Porque las células que están creciendo para tapar esos agujeros que causan la hiperpermeabilidad y los tight junctions, ¿no? Las uniones herméticas de las células de la pared intestinal, uno de los factores limitantes es la glutamina, que es un nutriente que es ya difícil de por sí de absorber y de hacer bioavailable. Biodisponibilidad. La biodisponibilidad. yo se lo agrego de entrada porque acá no es tan caro y no tiene cosa negativa. Sí, sí, yo en realidad tranquilamente ahora también no te olvides cuando yo empecé con todo esto fui observando la glutamina era medio nuevo y digo, ya veo que la meto de entrada y le hincha la panza de la gente, tranquilamente podemos empezar a meterla de entrada. También la glutamina... Contame, contame, contame qué otros suplementos usás vos y encontrás realmente útiles y a veces indispensables. Bueno, yo creo que acá y esto lo aprendí nuevamente de vos, de Hyman, del Magnesium Advocacy Group que es un grupo de un yankee que tiene también, es el Magnesium. El Magnesium es increíble, increíble en algunas personas, realmente, encima yo lo probé en mi propio cuerpo, en mi viejo, a todos nos mejoró y cuando vos todos hacen sangre y la medicina no está hablando del Magnesium, digo, che, qué onda esto. Entonces, el Magnesium es como el indispensable. No sé, qué opinás, también me imagino que pensarás lo mismo. El Magnesium está incluido en más de 400 reacciones biológicas en el cuerpo que conocemos, ¿no? Y los suelos hoy en día están depletos de Magnesium, o sea, que las plantas y los que comemos están depletos de Magnesium. Hay una depresión de Magnesium mundial generalizada, ¿no? O sea, que para el que necesita Magnesium es como una cosa mágica. Bueno, y la gran novedad, Ale, que nosotros descubrimos, porque el Magnesium, también, costo, ¿no? Acá en Argentina, ¿viste? Gracielamente estamos con ese tema. El Magnesium, el óxido, sale 300 pesos al mes y si bien ustedes recomiendan citrato, glicinato y demás, con el óxido tenemos resultados espectaculares iguales y la gente no ha tenido problemas. Es como que, entonces, yo empecé, está bien, yo empecé, ¿sabés cómo empezó la historia? Porque el citrato de Argentina venía con lactosa y todos los suplementos que se recomienda que ser lactosa, sin lactosa, sin gluten. Y lo único que no tenía lactosa era el óxido. Yo también lo sigo a Ludwin Johnson, un personaje, no sé si lo conocés, un venezolano que habla mucho, ¿lo ubicás a Ludwin Johnson? Está en Instagram. Sí, tenés que seguirlo como un personaje. Ah, lo busco, lo busco apenas cortamos. Hace algo muy parecido a lo tuyo, a lo que estoy haciendo yo. Él habla mucho de los jugos de zanahoria y también le saca gluten, lácteos, cereales, pero él tiene suplementos comerciales que los vende, bueno, son medio, ahí están por ahí algo medio que difícil de, porque los suplementos que él vende y que curan a la gente no sabés qué son, entonces ahí como que hace un poquito agua, pero sin embargo él habla mucho del óxido y él habla mucho de su experiencia, de años con el óxido, entonces el óxido es para mí, nada, espectacular. Cuando yo era chico, había un producto famoso en la Argentina, el Total Magnesiano, que venía en un polvo y era asqueroso de tomar, pero mi padre, un día, yo tenía verrugas en los dedos y mi padre me dijo, mirá, me dieron esto, me dijeron que cura todo y empecé a tomar Total Magnesiano y vos sabés que se me fueron las barrugas en dos semanas. Bueno, a mí me pasaba también, Ale, que yo venía a los pacientes y viste que los pacientes a los médicos les da vergüenza decir cosas, doctor, yo tomo magnesio, cloruro de magnesio y viste como que terminan diciendo no me retes, yo no, ¿y qué te pasó? No, me hace muy bien, yo decía, viste que raro, placebo, uno piensa que es placebo cuando no sabe, la ignorancia te lleva a pensar que es placebo. Y después con los años me di cuenta que es nada, el mineral, el mundo, debería probar una vez la vida magnesio, porque es algo sencillo, fácil y te cambia, realmente cuando te hace bien te cambia la vida, es mágico. Cuando le falta uno es mágico. cuando te falta uno tal cual. Después los probióticos me pasa algo raro, viste que no se sabe, a ver si opinás lo mismo, por lo menos en la gastroenterología no hay un probiótico mejor que otro, si bien hay algunas recomendaciones como que no hay, cuando más sepas, viste, más de 20 billones y si alguno, pero como no hay un, entonces yo elegí los probióticos, los bacillus que vienen con esporas y los empezó a hacer mi programa por una cuestión de lógica, pero la verdad no sé si es eso lo que les ayuda. ¿Vos sabés quién es un médico que se llama Zach Bush? No. Z-A-C-H Bush, B-U-S-H, lo tendrás que seguir también. Ajá. Y él habla mucho de que el tema de los probióticos es un poco, es un poco un negocio hiperinflado y con mucha, ¿no? Más espejitos que otra cosa, porque él habla que hay, hay miles de especies de bacterias que ni siquiera conocemos todavía, que viven en los intestinos, y los probióticos son, la mayoría son dos, tres, cuatro, cinco bacterias, y que en realidad es hasta contraproducente, dice él, porque estás, estás bloqueando, porque cuando, ¿vos sabés qué? Las diferentes especies compiten por la comida, por el espacio, ¿no? Y se matan entre ellas. Y si le das nada más que cuatro o cinco especies a una persona, como que le estás restringiendo la capacidad de aumentar todas las otras especies. Él dice que lo más importante en realidad es crear condiciones desfavorables para las que sabemos que son malas, ¿no? Y crear las condiciones favorables para las que sabemos que son buenas. Y las condiciones favorables para los malos bichos, ¿no? O Palmetti dice que no hay bicho bueno y bicho malo, que los bichos lo que está tratando de hacer es sobrevivir y reproducirse como todo el mundo. Pero para los bichos que nos hacen mal, que no tendrían que estar ahí, es muy simple. No azúcar, no lácteos, no gluten, ¿no? Y no producto comestible. Sí, procesado. Bueno, sí, por eso, nosotros, en realidad, ojo, también nosotros los gastroenteros los vemos que a veces con los probióticos la gente mejora su panza, hay gente que mejora su constipación, mejora su piel, o sea que, ¿viste? Hay, hay, como hay gente que mejora la diarrea. Yo los sigo usando porque a mí me dan resultados. Tal cual, bueno, estamos todos en la misma, los usamos, pero en el fondo no estamos seguros del mecanismo, ¿no? Y si le estamos haciendo demasiado bien o no tan bien. Y después, las enzimas digestivas, que eso lo aprendí de ustedes, más que nada de vos, en el Clean Program, nada más que las enzimas que vos usás, obviamente son de Estados Unidos, son mucho más potentes, las que tenemos acá en Argentina son, tienen proteasa, milasa, y también un poco de mi viejo, porque mi viejo, también cuando los pacientes no andaban, le daban un viejo enzimático acá que se llamaba biluen, y me decían, vos dale biluen, esas cosas de secretos de, nada, de generación en generación, y la verdad que tampoco estoy del todo seguro qué es lo que hacen, pero sé que a la gente le mejora la digestión, por lo menos. ¿Cuál es tu experiencia? La misma, la misma. Con las enzimas digestivas tengo muy buena experiencia, y no tengo casi casos de experiencias malas. Claro. No perdés nada probando, y podés ganar mucho. Ahora, decime una cosa, ¿qué está pasando en tu práctica y en tu entendimiento con el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el SIBO? Bueno, ese es un temazo, porque ¿qué pasa? El SIBO, mirá lo que yo veo, yo veo muchos pacientes que dicen, doctor, tomé antibiótico, mejoré, me hicieron el test de respirado, volví a tomar antibiótico, mejoré, volví, y no están atendiendo, volvemos a lo mismo, a la raíz, no a la raíz, que es la alimentación, que es el estrés, entonces, me pasa lo siguiente, que yo, viene un paciente con SIBO, por ejemplo, o viene un paciente que sospecha SIBO, o el médico le dijo SIBO, aunque no se haya hecho el test de respirado, que acá tampoco está en todos lados, pero bueno, el paciente que viene con, que toma homeoprasol muchos años, que viene con cólico, diarrea, y la caca pálida, maloliente, le dicen SIBO, toma antibiótico, así que no, bueno, ese paciente, en general, en general, cuando hace nuestro programa, se le van todos los síntomas, y no tiene nunca masivo, salvo, y acá está algo muy bueno, que creo que, que podemos charlar, que es, nosotros tenemos, en nuestro programa, tenemos como, un, una eficacia del 85, 90%, los pacientes, la gran mayoría, que es, vos tenés un 90, leí en tus libros, nosotros 85, 90, mejoran, pero, ese 10% que no mejoran, en general, y acá algo muy lindo de mis observaciones, que está bueno compartir, es que muchos de esos pacientes mejoran todos sus síntomas, su fatiga, su olor de cabeza, su hormigueo, su piel, pero siguen con pancita, ¿no? Siguen con la distensión, bueno, en ese caso, yo, dentro de mi protocolo, que es un protocolo, mental más que nada, todavía no escribimos nada, pero en general, le damos el antibiótico rifaxilina, porque en general, sospechamos que la microgueta, no se ha terminado de acomodar, y que puede haber un SIBO, una desbiosis, y ahí tenemos muy buenos resultados, la gente con el antibiótico, como que se hincha la panza, entonces, como que, mi hipótesis, es que, que el SIBO está, en algunos mejora solamente limpiando la dieta, bajando el estrés, pero en otros, como que queda, necesitas dar un empujoncito con el antibiótico. Esa es exactamente, mira, tenemos, tenemos experiencias muy paralelas, ¿no? Esa es exactamente mi experiencia, que es, que cuando es, cuando es leve o moderado, el cambio de dieta, y en la reparación intestinal, funciona, pero cuando es severo, ahí hay que, hay que ayudar un poquito, y con la rifaxamina, o la neomicina en conjunto, ¿no? En conjunto, sí. Depende de qué tipo de bacteria, ¿no? ¿Vos tenés algo de experiencia con el aceite de orégano, vale? Que veo que hablan mucho. Con el aceite de orégano tengo experiencia, pero, pero más que nada, para la candidiasis, no para, no para el SIBO. Bien. Es más, es más, a la gente del SIBO, el aceite de orégano le cae malísimo. Ah, bien, bien, bien. ¿Y cómo, para la candidiasis, vos te referías a la vaginal, ¿no es cierto? Bueno, candidiasis en realidad puede ser en cualquier lado, y hay, y hay, y hay, y hay mucha candidiasis intestinal. Sí, porque nosotros hablamos mucho, hablamos mucho de la, de la microbiota pensando en las bacterias buenas, Tal y cual. Pero también, también está la micobiota, ¿no? Sí, tal y cual. Que es, que es los hongos buenos. Y por ejemplo, yo uso mucho, eh, el Sacromycis boulardii, que es un, tal y cual. Que es un hongo bueno, que se come a la, a la, a la, a la candida, ¿no? Acá está, en Argentina se llama Floratil, y es el probiótico recomendado, recomendado para la candida. Vos sabés que, bueno, ahí es otro, ese es otro temón, ¿no? Cuando uno, parte de mi búsqueda en todo esto, me encontré con la candidiasis intestinal, y ahí, la gente que habla de la candidiasis intestinal, eh, habla lo mismo, o sea, le echan la culpa a la candida, de todo lo que nosotros vemos como intestino permeable, o sea, creen que la candida es la culpable de la fatiga, del dolor articular, entonces, sacándole la harina y el azúcar a la candida para que se muere, se van los problemas, y es verdad que curan, lo que pasa, no sé si curan el intestino permeable, la candidiasis, o curan el intestino permeable, o curan la intolerancia del gluten. Entonces, yo, en mi cabeza me hice este esquema, a ver qué opinás, como dijiste vos, está, cuando dentro del SIBO, o la adibiosis, cuando crece la candida, está bien, da los mismos síntomas, y da los síntomas de la enfermedad, y aparece la candida vaginal, entonces está bien, vos le limpiás el intestino, le reseteás el intestino, y se cura, pero a veces, yo me ha pasado alguna que otra vez, que he tenido que dar un fluconazol, porque a veces el paciente, como que mejora todo, pero sigue con urticaria, con cándida, y vos sabés que con el fluconazol, he tenido alguna que otra experiencia muy buena, en especial con urticaria y cándida, ¿no? Ya veo que de Cipolletti a Los Ángeles, la gente sufre lo mismo, y tiene un resultado muy parecido, me encanta, me encanta porque me da una seguridad, porque a veces yo como trato gente en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Chile, y a veces me digo, bueno, habrá diferencia, ¿no? Habrá, porque, no por la geografía en sí solo, sino también por la forma en que se cosechan las comidas, o que se crían las vacas, o lo que fuera, ¿no? Y siempre me queda, pero veo que, por lo menos en tu experiencia, en la mía, es muy parecida. Estamos parecidos. Sí, y también hay un tema, no tenemos que olvidarnos siempre el rol protagónico que tiene el gluten, ¿no? El glifosato, el gluten, el gluten este no es el mismo que antes, hay mucha gente con intolerancia, entonces eso es bastante convertido en muchos países, no sé, en Europa dicen que el gluten es mejor, la gente sufre menos, en Oriente se confía. Esa es mi experiencia, mirá, te cuento, yo tenía un paciente cuando trabajaba en Nueva York, que la primera vez que me vino a ver estaba con cáscaras, cascaritas en el cuero cabelludo, pero cascarones en el cuero cabelludo, le paré el gluten y se le fue completamente, el problema es que se le empezó a sanar el cuero cabelludo y todo, ¿no? A los meses de estar bien, y se va a Europa, y me llama un día, me dice, por favor doctor, quiero hablar contigo, le digo, ¿qué pasa? Me dice, ayer no pude aguantar, estoy andando en bicicleta a través de Italia, y tuvimos que parar, y lo único que había, todo el mundo estaba comiendo pasta, y bueno, estoy en Italia, y vos decís que no me pasó nada, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me va a venir más tarde? Le digo, no, vamos a ver, ¿no? Hay que observar, y vos decís que de ahí en adelante comió todo el viaje, pasta, pan en Francia, y volvió sin ningún problema. Bueno, otro tema, Ale, que yo veo, es que las intolerancias al gluten, a veces son, leves y secundarias de estrés, ¿no? A veces, por ejemplo, hay personas que me dicen, doctor, yo siempre cuento un caso, que una persona también, que me vino a ver, nada, destruida de salud, con estos síntomas, cansada, deprimida, dolorida, enfermedad autoinmune, todo, entonces hicimos, le hicimos la endoscopía, le hicimos la endoscopía acá, le di la dieta, y volvió, hace al mes, totalmente feliz, ¿no? Entonces, dejó el gluten, bueno, nos dimos cuenta que su problema era el gluten, entonces, después, empezó, me vino a ver un año después, y le pregunté, ¿cómo anduvo? No, doctor, volví a comer gluten, anduve re bien, comía poquito, tranqui, no me mataba, pero volví a comer, y un día, me puse nervioso, me separé, y ahí me volvió otra vez, todos los síntomas de la intolerancia del gluten, y ahí lo tuve que dejar, y ahí me curé, entonces, es como que, claro, ¿pero qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? O vienen juntos. ¿Sabés lo que yo pienso, Ale? Que el problema no es ni el gluten, ni el lacto, ni el LDS, sino que yo soy más un fanático de la teoría del liquid gut, del intestino permeable, entonces, el intestino, cuando está bien, todo bien, come, ahora, si está permeable porque estás estresado, tomás el alergésico, tenés la miguelita, ahí te va a filtrar todo, por supuesto que hay casos de extremos de intolerancia del gluten severa. Yo lo que pienso con tu paciente este, es que al empezar el gluten de vuelta, él empezó a dañar un poquito, ¿no? Pero no lo suficiente como para darle los síntomas, después se puso nervioso, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los test de alergias son, en el mejor de los casos, inútiles, y en el peor de los casos, peligrosos, porque te asustan de algo de toda la vida, que cuando el intestino está sano, no vas a reaccionar. Es un problema de... Bueno, eso... Eso mismo veo yo mucho, ¿viste? Acá en la Argentina hay un test que se llama el CAT, que es un test, también cuesta carísimo, y tenés que hacerte... Y en general los pacientes vienen con 20, 30 alimentos, que no... Están viendo la foto, pero no la película, no saben si el tipo está tomando alergésico, si está nervioso, si está tomando antibiótico, si está... ¿Qué es eso? Entonces, es como que esa misma foto, es la que también vemos en los Prick Tests, ¿viste? La gente que... Doctor, me di cuenta que tengo intolerancia del gluten, pero a mí me pusieron gluten en la piel, y no me hizo nada, ¿cómo puede ser? Como que es muy dinámico todo esto, por eso es que... Sí, sí, sí. Hay algo que me llamó la atención, vos me decís que hacés endoscopías. Sí. Y decime, antes y después del MDB-15, ¿hay cambio en la endoscopía? Porque los gastroenterólogos en realidad no ven muchas cosas en la endoscopía. No, mirá, yo estuve buscándolos, y un día me acuerdo que hice como un listado, ¿viste? Los pacientes tenían los síntomas, uno tenía una lastimadura acá, y después como que no, no hay cosas orgánicas, mirá que las he buscado, nosotros entramos, nosotros acá en Chipolete tenemos una clínica que hacemos una endoscopía especiales que llegamos al intestino delgado y lo teñimos con acetio, todo, ¿viste? Para ver. Y no, realmente se nota que es algo muy molecular y la endoscopía, está bien, a veces, ¿sabés lo que nos pasa? Y acá te cuento algunos casos, hay personas, por ejemplo, que están muy hinchadas de la panza y le haces una endoscopía y tiene una úlcera gástrica. Y recién cuando toman el pantoparazol empiezan a andar bien. Eso, como hay una especie de demonización del pantoparazol, la gente también le tiene miedo, hay gente que pasan años sufriendo la panza hasta que alguien le dice che, tomate pantoparazol. O sea, no hay que, como digo, medicina mente abierta, también está bueno cuando hace falta ir a un gastroenterólogo, que le den pantoparazol, tomarse una... Absolutamente, y eso estoy totalmente de acuerdo y uso medicamentos todo el tiempo. Yo tengo mi formación de médico alopata tradicional y después aprendí todas estas cosas, ¿no? Pero reconozco el valor de... Decime otra pregunta, el helicobacter pylori, ¿vos lo ves seguido? ¿Cómo lo tratás? Te cuento mi experiencia. Nosotros no le damos mucha bolilla al helicobacter pylori porque el 60% de los argentinos, por lo menos, y sudamericanos, lo tienen y no tienen síntomas. Pero algunas dispepsias, dispepsias me refiero a gente que tiene gastritis, nausea, ardor, que la comida le baje, y tiene el helicobacter pylori, vos le das todo y no mejoran hasta que le das los antibióticos. Pero después, obviamente, hay indicaciones de tratarlo en la medicina. Por ejemplo, si tuviste un familiar con cáncer gástrico, lo tenés que tratar porque tiene un poquito más de posibilidad de tener. Si te operaron el estómago y te sacaron un pedacito, lo tenés que tomar. ¿Qué es eso? Si tuviste un linfoma mal, bueno, otras cositas, pero en general, se deja. Ahora, te voy a contar un caso que esto me pasó con una médica, me llamó una médica el otro día, ¿no? Una doctora, una psiquiatra. Dice, doctor, qué sé yo, leí los síntomas que vos publicás y tenías todo y la verdad estoy distendida, cansada, me duele la cabeza, se me hinchan las manos, tengo Hashimoto, tengo alergia en la piel y le digo, bueno, empezá a festejar ya, ¿viste? Yo estoy un poco a veces entusiasmado y le digo, doctora, empieza a festejar más esto, le va a hacer bárbaro, le va a cambiar la vida, qué sé, tranquila. Me llamó el día 15 para atrás, doctor. No, estoy igual, estoy embolado con su dieta, me sacó el azúcar, me sacó el gluten, estoy repodrida, estoy ansiosa. Me dice, me voy a tomar los antibióticos para el helicóptero, pilori, que ya hace cuatro años me pasó lo mismo y se me fue con los antibióticos. Yo digo, doctora, mire que son tres antibióticos, 14 días, ¿no le parece? ¿Les va a destruir? No, déjame, yo lo voy a hacer. Me llamó a los 15 días totalmente curada. Entonces, no sé si habrá sido... Es un poco como el cibo, ¿no? Cuando es jodido, hay que darle. Claro, capaz que fue... ¿Vos escuchaste hablar del mastic gum? No sé cómo se dice en español, goma mástica. Es un producto de un árbol que mata al helicóptero casi tan fuerte, sino más, que los antibióticos. Te mando la información. ¿Lo has probado o no? Lo he probado con muchas pacientes y con mucho éxito. Sí, mirá vos. Bueno, eso lo necesitamos acá urgente. No creo que sí llegue acá porque yo me hubiera sonado. Me hubiera sonado familiar. Mastic gum. Bueno, lo vamos a leer. Así que, no, es la... Y bueno, una cosa que me pasa, Ale, ahora sí te pasó lo mismo. En este mundo de entender el intestino, ¿vos creés en la teoría del intestino permeable? O sea, ¿vos creés que todo el problema pasa casi todo por el intestino permeable o no tanto? Yo creo que el intestino permeable, yo lo llamo el talón de Aquiles de la humanidad. Sí, porque es es una capa de células, ¿no? Es la piel metida para adentro, ¿no? Pero esa minúscula, bueno, pero pasa que la superficie que cubre es como una de una cancha de tenis, o sea que no importa cuán chiquito sea cada agujerito, está lleno, ¿no? Yo creo que ese es el problema de la humanidad de hoy en día, de las enfermedades crónicas de hoy en día, creo que la mayoría comienzan o se gatillan o se empeoran por este problema, ¿no? Y es un problema, somos como peces viviendo en agua, peces de agua salada viviendo en agua dulce, porque estamos viviendo en una atmósfera, en un medio ambiente que es completamente tóxico y lo primero que sufre por la cantidad de cosas con la que se contacta es la pared intestinal. Tal cual, bueno, yo lo que me está pasando es que como estoy tan solo en todo esto, como que en los libros no aparecen, está bien, te leo, ahora hablo con vos, pero después es como que, no sé si vos estás un poco más en el mundo de la medicina funcional, pero que estamos fuera del mundo, porque acá en Argentina tampoco hay medicina funcional y para estudiar tenés que ir a hacerlo a distancia y pagar no sé cuántos miles de dólares, es como que me siento muy como nada, leyendo muy autodidacta, entonces me encanta poder hablar con alguien como vos que me digas, veo lo mismo, vivo lo mismo, percibo lo mismo, porque, ¿qué pasa? cuando yo hablo hablo esto con mis colegas, gastroemperólogos, mi hermano que es un científico de Argentina, como que no, dice, no, es todo gluten, es todo gluten, es gluten, el lácteo, pero no, se llama sensibilidad gluten, nada más, y cuando vos decís, no, pero pará, yo a la persona celíaca que venía con todos estos síntomas, que ya venía sin gluten, le reseteé el intestino, le mejoró la panza, y si le fueron todos los síntomas, no, pero debe ser, entonces debe ser cibo, le corregiste el cibo, viste, como que es muy, mira, el tema, el tema de las membranas permeables, ahora va más allá, en el mundo de la medicina funcional, va más allá de la pared intestinal, que hablan de la permeabilidad, la hiperpermeabilidad de la barrera hematoencefálica, de la hiperpermeabilidad de la placenta, para el niño, la bolsa, me olvido a veces cómo lo habla en español, y yo voy incluso más allá, yo hablo de la hiperpermeabilidad en la vida social, tenemos todas estas cosas que no tendríamos que ser permeables a situaciones y a relaciones, yo digo que la hiperpermeabilidad es en todos los aspectos del hombre y nos está dañando. Ale, ahora te pregunto yo a vos, una cosa que me interesó mucho, yo leía siempre que vos decías la piel se vuelve más linda, la digestión se vuelve imperceptible, aparece una extraña sensación de, porque gracias a lo que vos describiste en tu método clean, yo fui viendo a mis pacientes, pero mi pregunta es la siguiente, vos, yo hice el programa más o menos, yo considero que el día 12, si la persona no mejora, ahí ya salto un escalón terapéutico, pero vos, ¿cuánto tiempo, yo sé que tu programa es de 21 días, vos, ¿te ha pasado a ver que las personas empiezan a mejorar, no sé, después del día 15, o que empiezan con fatiga? Contame un poquito la cronología de tu clean program después de tantos años. Mira, el 60, 60% de la gente mejora a partir de, en la primera semana, ¿no? Hasta los 7 días, capaz que no, pero después de la primera semana ya empiezan a mejorar. Pero queda un porcentaje de gente, y cada vez más chico, que va mejorando más tarde, ¿no? Y hay gente que mejora después de la tercera semana, después de terminar el programa. Sí. Lo que pasa es que, claro, no pueden terminar el programa y volver a lo que estaban haciendo antes, porque están generando las mismas condiciones que gatillaron lo que estaban sufriendo por lo que vinieron a consultarme, ¿no? Entonces, pero sí, estoy en términos generales de acuerdo contigo. Si después del día 10, día 12, no mejoran, una gran parte de esa gente no va a mejorar. Ah, bien. Y vos... Pero hay gente que sí. La crisis curativa, la famosa crisis curativa, imagino que la verás, igual que yo, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, la mayoría de la gente tiene la mayoría de la gente tiene alguna crisis curativa. Si bien, si bien ya sea dejar el café, ¿no? Porque te vas a sentir mal, te va a doler la cabeza, te va, ¿no? Pero hasta que se reajuste. Entonces, yo, parte de la ansiedad y el dolor de cabeza y los síntomas de la abstención, de abstinencia del café, también los pongo debajo del paraguas de crisis curativa, ¿no? Y le das algo en especial, es decir, tome un agua con sal, magnesio, para si la muerda, ¿tenés algún remedio para eso? Magnesio, magnesio, masajes, un poquito de ejercicio, mirá, acá tengo mi sauna infrarrojo, hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Y a veces una combinación de ellas, ¿no? Ale, vos... Paco, nos quedan dos minutos porque se termina, se termina la hora, se termina, así que vamos a tener que hacer otra. Sí, yo creo que sí. Última, te termino con esta, ¿cuáles son tus suplementos favoritos para la ansiedad? ¿Trabajás con GABA, 5-HTP, Ashba Wanda? Contame vos, ¿cuál es el que te resulta? Todos esos, todos esos y las combinaciones me resultan, ¿no? Ashba Wanda, GABA, 5-HTP, magnesio, magnesio es muy importante. Y la otra cosa que estuve usando, y a ver si me da el tiempo para contarte, vino un paciente que no quería tomar anti-ansiolíticos, ¿no? Y lo metí, yo tengo una bañera de agua helada, ¿no? Lo metí en la bañera de agua helada y le enseñé, porque cuando lo metés le viene algo parecido a un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces le dije, ahora te estoy creando el ataque de ansiedad para que aprendas en tiempo real a hacer lo que tenés que hacer en términos de controlar la respiración. Y vos sabés que con lo que se llama exposición al frío deliberada, lo mejoré, pero por completo sin siquiera ningún suplemento. Sí, yo también la ducha fría la practico y lo mismo que la yuno intermitente, que después vamos a hablar si querés en otro video. Sí, tenemos que hacer otra, Facu, Facu, se corta, un placer hablar contigo y nos vemos pronto. A otro. Hermano, gracias. Chao.